hola a todos como bien sabéis se va a organizar el primer campeonato online virtual de culturismo y cross training por más músculo donde la verdad tienen unos premios sin ningún desperdicio se van a entregar 2.300 euros en metálico además de la suma de las inscripciones es decir serán serán más a los tres primeros de cada categoría el dinero se entregar se entregará íntegro si la categoría tiene menos de 10 inscritos se entregará el 50% de los premios el pago se hará a través de paypal y los galardonados se harán o se harán un público a través de una una videollamada